Cumbia Pregonando por eso voy, que la bailen hasta mañana ¡Rica! Esta cumbia tiene sabor, de mi tierra colombiana Pregonando por eso voy, que la bailen hasta mañana Esta cumbia tiene sabor, de mi tierra colombiana Pregonando por eso voy, que la bailen hasta mañana ¡Es venenosa! ¡Venenosa! Esta es mi cumbia que está sabrosa ¡Venenosa! La baila luz y la baila rosa ¡Venenosa! ¡Venenosa! Esta es mi cumbia muy contagiosa ¡Venenosa! 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 ¡Venenosa!